Y precisamente también por el otro lado, México está en el top 10 de los mejores lugares y los destinos turísticos por excelencia, por supuesto por su gente, porque la gente de aquí es afable, porque la gente de aquí hace sentir a la gente también, a los turistas en su casa, pero también por sus bellezas naturales, por eso estamos en el top 10 de los mejores destinos turísticos. De acuerdo con el último ranking de la Organización Mundial del Turismo, México ocupa el sexto lugar en recepción de turistas internacionales. Pasó del sitio número 8 con la recepción de 35.1 millones de turistas internacionales, al 6 con 39.3 millones. Y en cuanto al ingreso de divisas por turismo, nuestro país ocupa el décimo quinto lugar con más de 21 mil millones de dólares. El sector turístico aporta poco más del 8.7% del Producto Interno Bruto de México. Los cinco principales países que visitan México son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Colombia y Argentina. Las últimas cifras de la Secretaría de Turismo, correspondientes a enero de este año, reportan que la llegada de turistas internacionales fue de 3.5 millones, superior en 143 mil turistas al mismo mes del año pasado, lo que equivale a un incremento de 4.3%. Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y la Ciudad de México representan el 80% de los viajes de turistas extranjeros a México. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.